De nuevo con ustedes, los hermanos Salgado de Colombia. Vamos con un tema de los legendarios, de esos viejitos, pero muy bueno. Y esto dice así. Me dices en tu carta que con otro de casa, serán solo disculpas, pues eso será verdad. No ves que a la distancia que existe en nuestras vidas, me exige otra partida de tiempo para más. Hicimos un convenio, recuerdas esa noche, dijiste sin reproche, te espero y tú vendrás. Que pienses lo contrario, yo no puedo impedirte, que quieras olvidarme, allá tú lo verás. Pero como yo te amo, nadie podrá quererte. Lo injusto es que me dejes, sin tiempo para más. Por falta de dinero, me fui a dejar las tierras, en busca de horizontes a tu felicidad. Si tuve que alejarme, culpable fue el destino. Y hoy señaló el camino, y hoy tengo que seguir. Y después compartirnos este lado tan feliz. Que pienses lo contrario, yo no puedo impedirte. Que quieras olvidarme, que quieras olvidarme, allá tú lo verás. Pero como yo te amo, nadie podrá quererte. Lo injusto es que me dejes, sin tiempo para más. Por falta de dinero, me fui a dejar las tierras, en busca de horizontes a tu felicidad. Por falta de dinero, me fui a dejar las tierras, en busca de horizontes a tu felicidad. Por falta de dinero, me fui a dejar las tierras, en busca de horizontes a tu felicidad. Gracias.